Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. BMW Mini. Cuando salíamos a la calle a preguntar, cuando salíamos a la calle a trabajar y preguntábamos cuestiones de todo tipo, bueno pues en estas épocas de confinamiento, confinamiento a medias, nos miramos en el bolsillo y sacamos por ejemplo las llaves de casa, nos miramos en el otro bolsillo y sacamos las llaves del vehículo, miramos en la tarjeta de crédito y no tenemos nada, miramos en la cuenta del banco y parece un solar, miramos en la billetera y no hay nada. Mira, mire, yo tengo amigos que tienen, me parece, 60 céntimos en el bolsillo desde hace un mes y medio, claro, si no podían salir no se lo gastaban. Pero es que el problema ahora no es que no nos gastemos el dinero, el problema es que ya no tenemos dinero para gastar. Entonces, el año pasado, salimos a la calle sin saber que es lo que iba a pasar ahora con esto del COVID-19, preguntábamos el año pasado, noviembre creo del 2019, ¿qué le parecía a usted utilizar las monedas virtuales? Y ustedes nos preguntaban, ¿la moneda virtual? ¿Qué moneda virtual hay? Y hablábamos del bitcóin. Sí, una moneda virtual, ¿qué vale un dineral? ¿Y qué es eso? ¿Moneda virtual? Y ni corruptos, ni perezosos, salíamos a la calle para preguntarles a ustedes ¿Qué opinaban de la moneda virtual? ¿Qué opinaban del bitcóin? Y estas son las opiniones de un pueblo. ¿Qué es el bitcóin? Pues es una moneda virtual que no es rastreable. ¿Qué opinas de su valor? Porque es 9.700 dólares, es como tener un bitcóin. ¿Qué opinas de su valor? Pues me parece que hoy en día el mundo del anonimato es bastante escaso y que, bueno, puede llegar a tener ese valor y me parece que es un valor razonable. Si conoces algo acerca del bitcóin, ¿cuáles pueden ser sus ventajas? ¿Sus puntos favorables que tú conozcas? Que ninguna otra empresa va a saber qué es lo que estás comprando y por lo tanto tienes una mejor forma de que no te estén todo el rato como avasallando con información sobre qué productos adquieres y cuáles son los productos que te quieren vender. ¿Y desventajas? Desventajas. Que hoy en día se está poniendo tanto de moda que ya va a ser otro método más del que tienen que controlar las grandes industrias, como por ejemplo en la Darknet, en portales como Amazon y ya lo van a tener que meter y registrar en su sistema. Ya se han empezado a hacer muchas transacciones con esta moneda. ¿Cómo crees que afectará eso a la economía? Puf, yo creo que no va a afectar mucho porque lleva ya muchísimos años utilizándose y no creo que afecte mucho. ¿Se ha devaluado ya en los últimos tiempos el bitcóin? Un poquito, un poquito la verdad. ¿Cómo crees que es el futuro de la economía? Esto a lo mejor no tiene ya tanto el dinero en euros o dólares sino en otros tipos de moneda. ¿Cómo lo ves para el futuro? Yo creo que al final se unificará en ciertos países la moneda en una. Todavía no sé cuánto. Bueno, no sabemos cuáles, pero... Pero de manera más o menos global en una. Sí. No tantos tipos como hay ahora. Exacto. ¿Qué es el bitcóin? Una moneda virtual. Su valor ronda entre los 9.700 dólares es igual a tener un bitcóin. ¿Qué te parece su valor? Pues parece fuerte, pero será porque lo vale. No sé, yo no sé calcularte si está bien o no, pero es muy fuerte, claro. ¿Qué ventajas tiene el bitcóin? No se las veo. Yo es que no soy muy creyente del bitcóin. No le veo las ventajas. Podría ser el no tener dinero físico, pero nada más. No veo ninguna otra ventaja. ¿Le ves entonces más desventajas? ¿A una parte negativa? Ahora mismo sí. ¿Cómo cuál? Pues que no sabes dónde está. Como es virtual, no sabes dónde está. Entonces, no sé, yo sé, quizás sea un poco más antiguo. ¿En cuanto a seguridad, a lo mejor? Sí. A eso me refiero, la seguridad, en cuanto a que, bueno, no sé dónde está mi dinero en este momento. Como es virtual, no lo sé, no le veo. ¿Crees que es más seguro tenerlo en un banco? Está bien hecha la pregunta. Parece que no, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya se han empezado a hacer transacciones de compra y venta a grandes empresas con el bitcóin. ¿Cómo crees que afectará esto a la economía? Hombre, pues que al final los bancos se van a tener que preocupar, y bastante. ¿Has salido fuerte competencia con eso? Sí, sí. Yo veo que sí, o sea, porque yo sí que leo que cada vez esto se está haciendo más, con lo cual, pues sí que le está saliendo competencia. Y yo creo que al final esa seguridad que yo creo que ahora le falta la van a ir cogiendo, porque nos vamos a ir enterando de que, bueno, por la gente que va trabajando con ello, y al final, pues eso me va a producir a mí cierta seguridad. Bueno, a mí y a todos los que ahora mismo estemos un poco inseguros. ¿Crees que se está devaluando ya el bitcóin? Tanta gente que lo usa, ahora es más conocido que hace unos años. ¿Crees que ya puede estar bajando su valor por tanto uso? No, yo creo que eso, el valor de eso será en base a cotizaciones, pero no a que se utilice más o no. Yo no creo que sea eso el que le produzca la devaluación. ¿Cuál crees que es el futuro de la economía, del dinero en general? Porque cada vez lo vamos viendo menos en metálico y cada vez más de maneras virtuales y en cuentas en ordenadores. Claro, es que así va a ser. O sea, nosotros ya el dinero, bueno, ya hay países europeos que ya no utilizan el dinero físico y nosotros no tardaremos. Todavía los mayores somos un poco reacios, pero al final eso será así. Y bueno, pues el bitcóin será una de las claves de todo esto, ¿no? De que, bueno, haya un dinero virtual, pero se acabó y ya está. ¿De manera global crees que para el futuro sería beneficioso establecer más o menos una única moneda, aunque sea virtual, para la mayoría de países, casi de manera global? Hombre, con el euro se ha demostrado que sí, a pesar de que haya reticentes, por lo cual, si hay uno que se llame bitcóin y es a nivel mundial, pues mejor todavía. El bitcóin. Una pregunta, usted o yo, ¿podemos pagar, por ejemplo, el alquiler de un local con bitcóin? ¿Puede usted pagar, por ejemplo, el alquiler de su casa con un bitcóin? ¿Se puede comprar un vehículo con bitcóin? ¿Puede usted pagar la cena en un restaurante cuando se abran los restaurantes? ¿Con bitcóin? ¿La moneda virtual? ¿Los bitcóin? En la radio pregunta y el pueblo responde en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radio Sureste Madrid.com. Repeticiones, ¿eh? Esta es de noviembre del 2019. Repeticiones, repeticiones y repeticiones. Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254. 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. Onda Cero, el 100 del sureste.